Realmente muy importante, muy contento, en primer lugar como habitante del sur-sur de la provincia de Córdoba y como dirigente de Unión por Córdoba, muy agradecido a nuestro gobernador que se haga presente para inaugurar una obra tan importante. Nosotros nos sentimos orgullosos porque cada vez que vamos a la casa de un vecino a pedirle el voto a Unión por Córdoba y saber que a la gente no le hemos mentido, de saber que le pedíamos el voto para un espacio político que nos tiene muy en cuenta, que practica el federalismo, en el caso concreto todos los días, realmente a uno como militante de este espacio político se siente muy orgulloso y también muy contento porque nuestra hermana localidad de Huincarrenancó pueda contar con un servicio de gas natural y próximamente seguramente de agua corriente y potable, realmente muy contento. Bueno, el servicio que además ya está prácticamente también en la localidad de Villa Huidobro, con los caños instalados. Exactamente, justo hablamos con nuestro gobernador, ya llegamos para allá y bueno, nosotros tenemos que esperar y aparte confiamos plenamente en nuestro gobernador porque nunca nos ha mentido, por eso nosotros militamos en este espacio, porque sabemos que no le mentimos a la gente cada vez que le vamos a pedir el voto para este espacio político. Entonces, muy contentos, sabemos que prontamente va a llegar, también en nuestro pueblo se está llevando adelante el tema de las cloacas, avanzando muy bien la obra, entonces muy contentos porque estas son todas obras que cambian la vida a la gente y se la cambian para bien. Y bueno, uno se enorgullece de eso y se pone muy contento porque durante tanto tiempo postergada nuestra zona que ahora se la mire, con una mirada federalista de la cuestión y que se traduzca esa mirada en obras importantes, realmente a uno le dan ganas cada vez más de participar en política, porque siempre digo, nosotros los humildes la única manera que tenemos de cambiar la realidad es la política, los poderosos tienen las armas, los medios y el dinero, y nosotros los humildes tenemos la política y con política cambiamos la realidad de la gente, ese es el sentido que le damos a la actividad política. Así de contento y también reflexionando en este sentido, nuestro gobierno provincial nos hermana a nosotros las localidades en las grandes cosas, como son estas obras, como son las rutas, como es el gas natural, las cloacas, el agua potable, en contrasentido del gobierno nacional que pretende dividirnos en las pequeñeces. Por esto de abrir una sucursal del Banco Nación aquí en Huincarrenancó es un claro ejemplo de lo que digo, es tratar de dividir a los pueblos en las pequeñeces. Nosotros tenemos que estar hermanados en las grandes obras. Justamente esta mirada que tiene el gobierno es porque ve que hay dirigentes decididos a llevarle el progreso a sus vecinos, el cual se traduce en beneficios claros para nuestra gente. Pero es esto en lo que tenemos que hacer hincapié, en estar unidos en las grandes obras y no divididos en las pequeñeces. Intendente, escuchábamos hace poco que ya están trabajando en lo que va a ser la próxima edición de la Fiesta del Trigo con algunas confirmaciones importantes. Así es, hemos podido cerrar hace poquito tiempo el contrato con Carlitos Lamona Jiménez que se va a presentar el día 5 de enero con entrada libre y gratuita como siempre hacemos en nuestra Fiesta Provincial del Trigo. Así que bueno, ni bien cerramos el contrato lo anunciamos a la gente porque nuestra gestión es de puertas abiertas y consideramos que los actos de gobierno son y deben ser públicos. Y si son y deben ser públicos hay que informarlos en tiempo y forma, no jugar con información, podríamos haberlo anunciado dos meses antes pero la realidad es que firmamos el contrato y al otro día lo estuvimos anunciando. Así que bueno, muy contento por ello porque trabajando todos los días para que nuestra fiesta, la que nos identifica, la que es de todos, no solamente de Villa Udú, sino ya de toda la zona, pueda contar en su noche central con un espectáculo de esta envergadura realmente muy contento. Además de ello, el sorteo de dos autos cero kilómetros, que ya también los exhibimos, que ya los hemos adquirido, están comprados, lo exhibimos, recuerdo, para el acto del 25 de mayo. Y bueno, esperando y ya trabajando, haciendo, tratando, imaginando no muchos cambios. Bueno, si viene, si Dios quiere y el tiempo ayuda, una gran convocatoria. No hay que estar preparados para eso y bueno, para eso tenemos nuestra Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, todos trabajando interrelacionadamente para que este evento sea un éxito.